Don Rafael, muy buenas tardes. Ha sido un placer asistir a este acto que ya es oficial, ¿no? Este acuerdo, ¿no? ¿Qué significa estos momentos? Bueno, lo que explica un poco. Yo creo que realmente para España y Iberoamérica es su espacio natural. Son 720 millones que hablan español, que tienen la misma historia, la misma cultura. Y por lo tanto, era muy importante que España retomara ese papel de impulsor de lo que representa Iberoamérica en todos los sentidos. Cultural, artístico, turístico, pero sobre todo en el aspecto gastronómico. Es un poco lo que en estos momentos mueve a la gente de un lado para otro. Y la Academia Iberoamericana de Gastronomía, que se creó justo para dar a conocer lo que representa la cultura gastronómica de Iberoamérica, ya tenemos una capitalidad cultural que es Madrid, pero nos pareció que como ahora la gastronomía está tan relacionada con el turismo, era fundamental que en el destino turístico, al lado del mar más importante de Europa, sin duda alguna, que es la Costa del Sol, hubiera también una capital iberoamericana. Y entonces, pensando y dándole vueltas, incluso gente de otros países de Iberoamérica, no solo españoles, pensamos que el ideal de Estepona, que es la otra gran ciudad, llamarlo de alguna manera, de la Costa del Sol, dejemos que Marbella siga siendo la capital de la Costa del Sol, y que Estepona se convierta en la capital de la cultura gastronómica iberoamericana, en la Costa del Sol. Iberoamérica, aquí, en Estepona, en Marbella. Pero simboliza todo la calidad del producto, ¿no? Y yo quisiera también preguntarle, ¿cómo se valora, no? ¿Cómo se fomenta también la calidad de los alimentos y la valoración en los planos? Bueno, lo que ocurre es que ahora la gastronomía no son solo restaurantes, sobre todo producción agroalimentaria, industria, comercio y luego hostelería. Iberoamérica tiene la mejor, Iberoamérica incluyendo España y Portugal, tenemos la mejor producción agroalimentaria del mundo, en todo, en frutas, en verduras, en aceites, en vinos, en pescados, en carnes, en todo. Y lo que se trata, cuando se crea un espacio de la cultura gastronómica iberoamericana, no se trata solo de que haya restaurantes donde hayan guacamole, o asado argentino, o arepas venezolanes. Se trata de que aquí la gente tenga la oportunidad de conocer la materia prima que se genera, tanto en Iberoamérica como en el resto de España. Y, por lo tanto, yo creo que esto no importa. Creo que realmente es un espacio, uno de los municipios con más territorio que hay aquí en la Costa del Sol. Hay sitio para hacer muchas cosas. Hay muchos restaurantes que luego pueden incorporar platos, recetas, cócteles de Iberoamérica. Pero, sobre todo, yo lo que quiero es que la gente tenga la oportunidad de conocer la producción agroalimentaria, que vea la maravilla que son las papas, las patatas de Perú. También son buenísimas las de Canarias, pero, bueno, tiene más patatas Perú. Y que conozca todo lo que es el mundo gastronómico, culturalmente hablando, de los 23 países de Iberoamérica. Yo creo que Estepona tiene posibilidades de hacerlo, tiene espacio, tiene ya en estos momentos algo tan importante como a la producción, que no se come todavía, pero a la producción de flores y el horquillario probablemente más abierto al público, con más importante Europa. Y, por lo tanto, si hemos sido capaces de cultivar y de conservar las flores, con más motivo tenemos la posibilidad de conservar y de disfrutar de los alimentos que produce la tierra y el mar. ¿Se ha dirigido televisión? ¿Ha sido director de televisión? ¿Ha visto la evolución de la gastronomía al siglo que estamos ahora? Fui director de televisión durante toda la transición política. Luego, a partir de ahí, me di cuenta que, igual que hayamos tenido la libertad a la política, que se llama democracia, había que traer la libertad a la gastronomía y no depender de la dictadura francesa. En esos momentos, España y Iberoamérica son la primera gastronomía del mundo, incluso a nivel de chef, a nivel de cocineros. Entre los 20 mejores en 50 y el resto no hay 14 iberoamericanos. Menos verdad que hay 6 españoles, pero en total hay 14. Y por lo tanto, yo creo que todo eso es lo que yo quiero trasladar a un espacio unitario que se llama Estepona. Porque lo que no tiene sentido es que para comer alépa soy aquí en Venezuela, o en Madrid un restaurante venezolano. Para comer el guacamole que hay en un sitio mexicano. No, yo quiero venir a Estepona y tomar gazpacho, tortilla de patatas, suquet, paella, venancia, comerlo todo en Estepona. Muchísimas gracias por atendernos, un placer. Gracias. Gracias a ti, Elena, y a ti. Laura, encantada. Qué maravilla, ¿no?